Muy buenas y bienvenidos de nuevo para mi canal En esta ocasión estoy aquí en el Maribor buscando jugadores Pero no es esto de lo que va a ir el vídeo Y es que voy a buscar jugadores O centrales mejor dicho Que tengan una agilidad mínima de 13 Y que midan 1,87m Para arriba aproximadamente Porque quiero un central fuerte, corpulento Que realmente valga la pena Y además de eso, que sea muy muy joven Mirad que jugadores os traigo por aquí Os he puesto este equipo ya por algo Porque hay jugadores jóvenes que valen mucho la pena Y jugadores no tan joven que también pueden servir para cualquier equipo El caso, que son centrales Con unos agilidad de 13 Aproximadamente o superior Y que sean fuertes, corpulentos Y con una gran altura, así que sin más dilación Empezamos Y empezaríamos con Alessandro Bastón Es un jugador que solo tiene 17 años Puede jugar de central, inclusive de lateral izquierdo Es un jugador que ya veis Con unos atributos físicos bastante buenos Aunque es cierto que el mental le falta un poquito Y el tema de marcajes y entradas también Aún así, es un jugador que creo que puede valer la pena Ficharlo desde un principio Diferente de marcaciones Un metro noventa y uno de altura Un peso bastante razonable Un valor de ciento setenta mil euros Y que realmente sus atributos físicos Ya veis que son bastante altos Sobre todo el alcance de salto Que es muy 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 bueno Si nos vamos al tema de los atributos Aquí para que veáis un poco más la gráfica Está clarísimo que el juego aéreo Es el gran portento de este jugador Aunque no descartemos el tema físico Que vale muchísimo la pena al menos considerarlo Y tenerlo en cuenta Para, oye, para ficharlo, ¿no? Aquí, bueno, simplemente la información Para que os hagáis un poco la idea Es un prometedor central Y que, bueno, estará en Italia Si no lo llevamos nosotros Hacia nuestro lado Que también nos vendría bastante bien A pesar de eso Vamos a ir al 2020 En el que ya estamos Y ya vemos al jugador Como se ha desarrollado rápidamente Puede ser jugando el lado de marcaciones Está fichado por ahí O sea que con tranquilidad Y con paciencia Creo que lo podéis llegar a fichar Es un jugador joven Que vale muchísimo la pena Y que además puede sacarle Un rendimiento bastante Bueno, aquí vamos a ver los atributos Donde ya veis que el juego aéreo Sigue siendo portento Pero defensivamente ha mejorado mucho Físicamente también Ahora tiene 21 años Vierna buena en la izquierda Por eso puede jugar en la izquierda Básicamente Ha sido internacional sub-21 con Italia Y bueno Aquí tenemos el tema de Realmente equilibrada Bastante decidido Bueno, un poco para que seáis una idea Y en su historial Básicamente Ha destacado las últimas temporadas Donde no ha bajado del 7'30 O sea Madre mía Vaya pedazo de jugador Estaba en el Atlanta Se fue al no baracedido Con 7'36 de media 7'51 7'04 Vamos, grandísimo jugador Su valor va aumentando Con el paso del tiempo Así que tenéis que ser Muy, 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 muy Rápidos Para fichar Alessandro Bastoni Otro central que quería mostrar Esto sin Adara Bioyo Que esto es un poco difícil de pronunciar Es un jugador central Del Manchester City Sub-23 Con solo 18 años de edad 1'96 de altura 89 kilos de peso Los atributos Lo que más destacaría El juego aéreo El defensa central Y la velocidad Buen portento Y en tema de formación Ya ves aquí el nigeriano Que vale Yo creo que vale su peso en oro Es cierto que esos atributos No van a subir tanto Como el jugador anterior Que he mostrado Como Bastoni Pero creo que puede valer Muchísimo la pena Así que si vamos a la información Del contrato Está cobrando Unos 300.000 euros Por temporada Al año Mejor dicho Termina contrato en el 2017 Es una gran promesa Con lo cual Tenéis que exprimiros Para intentar ficharlo Y es un jugador Y es un jugador que os va a valer Muchísimo la pena Si lo ficháis A tiempo Ya veréis que su carrera Va un poco irregular Pero llegará a ser Un grandísimo central O eso Por lo menos espero Como puede jugar En diferentes demarcaciones Aquí he puesto un poquito Para que hayáis una idea Vale 2020 22 años Es un jugador Que ha mejorado muchísimo Sus atributos Sigue siendo un defensa conservador No se han preocupado mucho En el tema De los pases Aunque ha mejorado Un puntito Pero poquita cosa más Sobre todo el juego físico Sería lo más importante Donde El defensa central Mide un metro 96 Ya veis aquí 92 kilos de peso Un toro como el solo Con una agilidad de 13 Que es lo que venía comentando Desde un principio Físicamente muy fuerte Atributos mentales Bueno Necesita un central al lado Que sea un portento También Y que tenga más determinación Y aquí bueno Una mentalidad equilibrada Una personalidad equilibrada Es un defensa central Nigeriano Hablando inglés fluido Debuta anti-etipía Bueno Un poco esto Para que os hagáis Un poco la idea De lo que vendría a ser El jugador Información Bueno En el historial Mejor dicho Vamos a mirar Que ya veis Que ha hecho Una carrera muy buena También pasando A las 7 de media En todo momento Ha ido cedido A varios equipos Aquí sí que también Podéis ficharlo Cedido en vuestros equipos Y es un jugador Que yo Lo he probado Y vale muchísimo la pena Tenderlo en el club Y por lo menos probarlo Y a ver que pasa Aquí tenemos ya Alianco Vamos rápido Vamos rápido Que no hay tiempo Es un jugador De 19 años Ya veis que es bastante bueno Ya al principio del juego Está valorando 1,3 millones de euros Así que aquí O tenéis que gastar La pasta para fichar Este jugador Pero ya está preparado Para jugar en un primer equipo Vamos a ver Sus atributos rápidamente Donde lo que más destaca Es el juego aéreo Mental, defensa Y físico Gran anticipación Gran anticipación Y buena recuperación Física Gran determinación También 88 altura 83 kilos de peso También había que comentarlo Y aquí Bueno Una personalidad Bastante decidida Así que Con el paso del tiempo Yo creo que será Un buen capitán Para vuestros equipos Bueno Un jugador Que habrá que verlo En el 2020 A ver como desarrolla Sus atributos Y es lo que vamos a ver Ya en breve Así que Sin más dilación Y a pesar de poder jugar Muchos demarcaciones Vamos a ir Al 2020 En un momento Lo que sí que Este jugador Os va a costar dinero Lianco en el 2020 Es un jugador Que ha subido sus atributos Quizá no se convierte En tanto como esperaba Pero sí que es cierto Que se convierte En un grandísimo jugador Ya veis aquí Los atributos Que son muy buenos Físicamente es un portento Y el tema de atributos Pues ha subido todo Lo que vendría a ser Juego aéreo, mental Defensa, físico Vamos Lo que vendría a ser Un crack 1,88 de altura 84 kilos de peso Un jugador Que le falta un poquito De pases Para mi gusto Pero bueno Os puede servir Como un central Contundente fuerte Y de marcaje También Bueno Simplemente comentar El tema de Ha jugado en Serbia O sea que Oye Tradacionalidad Pues a tener en cuenta A tener en cuenta Por lo menos Bastante decidido En todas sus decisiones Y en la información Más en la historia Mejor dicho Siempre ha estado En este equipo Con lo cual Hay que tenerlo en cuenta En que Bueno Le cuesta un poco Desarrollarse Pero en el momento Que ya empieza Que sobre todo es en el 2019 Y 2020 No va a bajar La media de 7 De 7,30 De 7 y pico Con lo cual Va a ir muy bien Ficharlo Y esperar un poquito Dar un poco de paciencia Al muchacho Aunque si que es cierto Que se lo ponéis a jugar Y lo ponéis en muchos minutos Al final Al final Esa media va subiendo Poco a poco Es un jugador de futuro Sin lugar a duda Y a tener en cuenta Ahora mismo está valorado En 10 millones de euros O 10 millones Y medio de euros Y un sueldo De un millón Y pico Bien Pues vamos a Rubén Díaz Que es un jugador De 19 años Está en el Benfica También es un jugador Que ya podría ser titular En cualquier equipo Pero lo curioso Es que está valorado En 185.000 euros Solamente Puede jugar Defensa central Conservador Y de toque Que en toda la tensa De marcación Lo puede hacer bien 1.86 de altura 83 kilos de peso Atributos físicos ya altos Con grandísima determinación Ojo con Nesla Determinación Que siempre es muy importante Buena agresividad Y anticipación Cobra 75.000 euros Por temporada Yo creo que Vamos Es que ya me gustaría A mí llevármelo Para mi equipo Los temas Los atributos Aquí en la gráfica Ya veis que está Bastante equilibrado Y simplemente Con una persona Bastante profesional Y decidida La información Termina el contrato En el 2017 El sueldo Ya veis que Bastante bueno Una bajada de sueldo Por descenso Yo creo que Es un jugador A tener en cuenta Y ojearlo Muy detenidamente Y con mucho cuidado Pero como no Tenemos que ir al 2020 Para ver como Evoluciona el jugador Y en el 2020 Pues ¿Qué os voy a decir? Es que ¿Qué os voy a decir? Es un crack Es un crack Está valorado en 11 millones De euros Ahora cobra 2 millones Por temporada Entrada buena Marcaje bueno Un poco de toque Me faltaría Pero para que quieres toque Si tiene una agresividad de 16 Anticipación de 16 Determinación de 16 Alcances ante 16 Mirad la gráfica Como ha aumentado Es uno de los cracks De Fuego al Manager Sin lugar a dudas Y supongo que Este jugador ya es más conocido O entiendo yo Que es más conocido Por los atributos que tiene Aquí vemos donde Su personalidad Es profesional totalmente Debutó como internacional Ante Ecuador Simplemente por curiosidad Y en su carrera Vamos a ver si esto va Vale perfecto En su carrera Desde el principio Pasa los 7 de media Sin lugar a dudas A pesar de tener Alguna que otra sesión Que podéis aprovecharla Vosotros para vuestro equipo Pues también Intentar una sesión Y que vaya a vuestro club Para que se desarrolle Y que después A ver si podéis hacer Alguna oferta De fichaje Por este jugador Así que Rubén Díaz Es un pedazo de trozo De jugador Para ficharlo En cualquier equipo Que tenga un poquito de dinero Eso sí Ricardo Mansueto Es un jugador joven 17 años de edad De Palermo sub 20 Valorado en 33.000 euros 13.000 euros Es lo que cobra por temporada Aquí vemos Donde la defensa central Sería su posición natural Y donde el alcance De salto Es bastante bueno 1,85 metros Altura 75 kilos de peso Aquí vemos La gráfica Que tiene buena pinta Pero es un jugador Excesivamente joven Aunque la determinación 17 me ha decantado Para ponerlo Aquí Que por lo menos Tiene que ser en cuenta Es un joven central Es un jugador Parecido a Giancarlo González ¿Quién es Giancarlo González? Pues es este central Vendría a ser un poco Los atributos De este costarricense Que será más o menos Igual o parecido Quizás un poco mejor O eso creo yo Y bueno Además vamos a ir aquí Al perfil Vamos a ir ahora Al 2020 El tema del contrato Aquí lo tenéis Del cual podéis Intentar contratar Desde el principio Porque es un jugador 17 años De mayor edad Así que podéis cerrar Al acuerdo directamente Aunque sí que luego Tendré que hacer un pago Al club Tenéis que tenerlo en cuenta Bueno Vamos al 2020 Y en el 2020 Tiene 21 años Sus atributos son Espectaculares Sobre todo Físicos Ha crecido un centímetro Me parece que era un 85 Antes era un 86 Bueno Equilibrio Fuerza Alcance de salto Recuperación física Anticipación Acabeceo Un crack Valor de 7.750.000 euros Aquí vemos la gráfica Como ha aumentado considerablemente Yo pensé que en el tema mental Iba a subir un poquito más Pero en todo lo demás Está muy muy alto Vale muchísimo la pena Intentar fichar a este jugador Y a ver como sale Y aquí en la información Simplemente que tiene un poco Italiano fluido Y que bueno Es un central Y poquita cosa más Resuelto Y con una buena calidad Bueno pues estos son Los 5 jugadores Que he puesto de centrales Hay muchísimos más Ya sabéis como funciona esto Si os gusta el like Aquí tenemos las medias Que suben las 7 Sin lugar a dudas Y tampoco tenía ninguna duda Sobre ellos Y que bueno Es que ya está bien para ficharlo Eso sí Bueno pues ya sabéis Si queréis más vídeos de esto Un like Y nos vemos la próxima Adiós